Acabo de sacar canción hace poco, bueno, hace 7 horas, pero yo lo subo ahora porque me da la igual, me da la gana de subirlo porque es mi canal Acabo de subir canción Manuel Turizo, Sebastián Yatra y Belé Nunca entenderé ese nombre, la verdad Bueno, aunque el mío tampoco, el mío también es complicado, la verdad ¿Por qué llevo esta gafa? Porque tenemos que estar al flow del vídeo Aunque el vídeo se llama Vagabundo, la canción se llama Vagabundo Y el vídeo pues es un poco ahí, creo yo, no lo he visto todavía Pues bueno, creo yo que no es el momento de ponerme la gafa Así que mejor así, como siempre estamos, reaccionando las canciones Así que me pongo los casquitos y Vagabundo La canción E.T. Sebastián Yatra, Manuel Turizo y Belé son sus integrantes aparte Me encanta Sebastián Yatra, tío Y no lo he relacionado al canal, así que lo he relacionado O sea, me gustan mucho Sebastián Yatra y Manuel Turizo Tienen una voz que es muy suave y Belé también la tiene suave Por eso yo creo que este tema va a ser un tema no tan bruto No es como el toto, te rompo entera, te como el tete que eres mi nena Te pongo a cuatro en la tetera, te rompo en el coche, en el lucio, te rompo y... ¿Me entiendes? Me lo creo que es así Vale Hostia, aquí parece que tiene la voz muy de mora O sea, de mora, perdón Pero de arriba me gusta, eh Me engañó la vista, tío Es una mujer, lo que estaba en la cama Pero pensaba por un momento que era un hombre, tío Perdóname, Belé, perdóname Aquí Pensaba que era un hombre, o sea, no sé O sea, es como que... Como que tiene una peluca y así la sonrisa Como se la pide así, no sé Perdón, perdón No, voy a ir a infierno Emanuel Turizo es que la hostia, o sea Me va a romper, me va a romper esta canción O sea, se va a estirar ya, le da un toquecito Belé, bueno Lo pongo un poco más dulce Pero es que Emanuel Turizo Lo revienta Hostia, toda la publicidad de Takis aquí, jodido Me la van a comer Y a mí no me están pagando Dios, Takis en primer plano Venga, vamos ¿Más? ¿Más publicidad de Takis? Hasta Takis pagó a este vídeo Otra vez Takis Solo falta que uno de ellos tres cojas el Takis y se lo comas Otra vez Takis ¿Qué quieres que comente este vídeo? Takis, 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 Joder Joder con la publicidad y el marketing Takis, no, la boca salió Quitito de rana Hostia Y hubiera pegado Sana que sana Quitito de rana Sana, sana Quitito de rana No más toque, por favor Vale, bien Eh, musiquita de, ¿sabes? La de esta está guay, ¿eh? Está bonita Lo que me imaginaba No va a hablar de coño, te pongas cuatro y nada, eso Lo que la pulsada está aquí A ver, la canción es mucho Y está aquí, pero bueno, está guay Se pega, se pega A lo mejor la escucho cinco veces y me mola Se adicta de ese color No bailes así que me da calor Se pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Te te notas al gimnasio cuando lo haces despacio De loco, dicho, estoy en diatra De aquí a poeta Más falso el tiburón Efectos especiales Aquí no pagaron, ¿eh? Esto, esto me parece un tiburón Parece un submarino, brode Brode, mira eso, brode Ahí le cagaron De verdad, si querían meter un tiburón Hubieran contratado un megadodón De la película La que va a salir ahora la nueva, tío Bro, bro Mira que es falso eso Además, no se ve ni la sombra del cuerpo De bajo el agua Ahora sale un hombre Por favor Que arreglen el vídeo Y salga un hombre Haciendo Es un tiburón, gilipo Me callaron Me callaron la puta boca Me la callaron Me callaron la puta boca Me la callaron Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvídate de un amor Que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo No, 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 no Darmela se va a acabar Tatuarte la Biblia entera Ya me imagino Los católicos De YouTube Poniendo Los típicos que ponen En los vídeos Si llamas a Dios No sé cuánto Veo tres mensajes Después de decir Lo de la Biblia A ver Tengo que decir Que a lo mejor La oigo Como dije antes 80 veces Y me gusta Pero no le doy Una buena nota Porque también es verdad Que estamos muy acostumbrados A la sociedad A temas de Pam, 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 pam Pero este tema También está guapo Pero yo creo que este tema Lo ponen en su visita Va a llegar a un punto Que la gente Lo va a escuchar Y Va a desaparecer ¿Me entiendes? Va a estar Un mes ahí Escuchándose en la discoteca Y al mes ya ¿Qué? Vagabundo de quién? De Fran Sinatra Porque a mí no me suele Esa canción Pero oye Por lo demás Bien Aunque yo creo que El tema solo ha sido Sebastien Yatra Belé Tiburón Belé Manu Turizo Y está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Está aquí Yo creo que este vídeo En verdad no fue por Sacar una canción crema Sino por el que dijo Está aquí O ustedes me hacen un vídeo A mí Con las patatas Está aquí O les meto una demanda Es que les meto una demanda Es que ustedes Es que ustedes no sabrán Deja la música Deja la música Deja la música Amigo Si te ha gustado el vídeo Dale like Suscríbete Compártelo Activa la campanita Para que te recuerde Todos los vídeos Que subo todos los días Bueno todos los días No casi todos los días Pero ahí estamos ¿Sabes? Estamos activos Así que Déjate un like Comparte Lo vuelvo a repetir Suscríbete Y activa la campanita Nos vemos En el siguiente vídeo Gracias Por ver hasta aquí Si habéis visto hasta aquí Di esta palabra En los comentarios Para saber que eres un real Macarrón